Y que tal chicos como estan? Espero que esten muy bien El dia de hoy nos espera una aventura mas Y si estoy desnudito El pollo sexito Pues bueno ya ahorita me voy a cambiar Y vamos, en este momento me esta viendo Mi vecino grabar y estoy desnudito Pero bueno ya nos vamos en 20 minutos Y me voy a cambiar In the back room, hide away Say your name and let me go Woo Ay me espantaste dios mio Que pasa Es ok Mama está en el vlog ¿Cómo estas abolo? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes fuerte? ¿Te sientes sano y guapo? No, yo no me gusta que esté a mí, frota. No, no, ya estoy muy pinche, mamá. ¿Ya estás muy pinche? Sí, cuando estábamos joven, sí, me sentía yo. Bien. Paso tú de este lado. No, 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 no está filmando nada. Buenos días, Cuernavaca. Y bueno, chicos, ya estoy aquí en Cuernavaca. De aquí regreso a la Ciudad de México el martes. Y ese mismo día, en la noche, me voy a Aguascalientes. Y de Aguascalientes regresamos el domingo en la noche a la Ciudad de México, creo. Vine con mi mamá, mi abuelo y mi abuela. Mi papá no vino con nosotros porque está trabajando, pero sí irá con nosotros a Aguascalientes. Ahorita van a conocer a mi abuelo. Él es una persona inteligente, interesante y culta, la verdad, no. Pero bueno, chicos, bienvenidos a esta mi semana. Una semana de vacaciones. Voy a ir a ver a Julián, un amigo que casualmente también está en Cuernavaca. Voy a ir a su hotel, vamos a conocernos porque, o sea, solamente hemos platicado por Facebook. Él ha visto mis videos, yo he visto sus videos, pero nunca nos hemos visto físicamente. Así que vamos a platicar, comer y nadar. ¡Wow! Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se lo vean. Que se les guste el día. Que se les guste el día de hoy. ¿Sí? ¿Y Dios también? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tu destino es ser feliz Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, nai Ahorita vamos con mi abuelo para que lo conozcan Pero bueno, para los que me siguen en Snapchat ya lo habrán visto Porque siempre me la paso molestándolo ahí Pero bueno, así que vamos a trolear, molestar y hacer que mi abuelo desee mi muerte Oye, abuelo, abuelo Abuelo, por favor mande un saludo a Bopa Esponja, a Timmy Turner y a los pollos hermanos Buenas tardes, que tengan un buen día ¿Tú crees que a las chicas de verdad les gusta el pollo frito? Pollo, pollo, polla No, no sé Tú, eres el rival más débil Te vas Cielos hermano, necesitaba el dinero Ahora que voy a hacer Y bueno chicos, llegamos a la ciudad de México, ya me despedí de mi abuelo, si estás viendo este abuelo te amo Pero bueno, hay que dejarlo pasado al pasado Ajá, y nos vamos a una aventura más a Aguascalientes Así que vámonos y vamos a ver qué tal Buenos días a Aguascalientes Y bueno gente, llegamos a Aguascalientes, siempre que venimos a Aguascalientes nos quedamos en casa de un amigo que se llama Oscar Y no, no importa que hoy haya amanecido todo feo, caca, popó, basura en Aguascalientes Entonces sí, llegamos a casa de nuestro amigo Oscar ganador de un Oscar y el hombre que tiene los cuadros más perturbadores en su casa Y no, no, cuadros de ejercicio no Jóvenes, tarea para vacaciones Maestra Ok, ahora por favor díganme qué es esto También en casa de nuestro amigo Oscar, ganador del Oscar, tiene estos super cuadros imposibles de hacer Que son como rompecabezas que te tardas mil años en hacerlos Que yo jamás podía hacer Tiene ese cuadro y subiendo las escaleras tiene este otro cuadro Que es la mona Lisa Y bueno, abriendo esta otra puerta está su cuarto y tiene esta cosita También en esta parte tiene a su perrito Saluda, saluda, saluda por favor Ok, sí, ese perro es perturbador Saluda a los Lisa achtet ¡Uhúú! ¡Uhúú! ¡Ah! Si los ves Diles que soy ¡Muy bien!